Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Sandra Milena Torres, hoy vamos a realizar un lindo proyecto, vamos a hacer unas piernitas de bruja para Halloween, entonces vamos con la lista de materiales. Bueno ya teniendo nuestra lista de materiales entonces vamos a empezar con nuestros moldecitos que son tres, van a ser uno que van a ser las piernas, el otro que va a ser el zapatico la bota de la bruja y la otra es la hebilla, entonces recuerda que estos moldes los vas a encontrar en mi Facebook, en álbumes recuerda entrar a mi Facebook, fotos, luego álbumes y ahí lo van a encontrar, se va a llamar Halloween, ahí los pueden encontrar. Entonces bueno, vamos a pasar, vamos a hacer esto en pañolensi, las piernas las vamos a sacar dos veces, ya las saqué dos veces en morado, ya hice dos hebillitas que necesito para mis botas, ahora vamos a sacar el zapatico que no lo he sacado, entonces vamos a utilizar aquí el pañolensi negro, vamos a poner nuestro molde y lo vamos a marcar, ya el pañolensi yo lo tengo doble, dos veces para de una vez que me salgan mis dos piezas que necesito, entonces marcamos bien, ya cuando lo tenemos, entonces sostenemos el pañolensi con alfileres para poder recortar, entonces vamos a recortar que el esfero nos quede por fuera de nuestro proyecto, o sea que va a quedar en la tela que estoy desprendiendo aquí para que no se desprendió y no te. Te recuerden que para sacar esto Tienen que sacar esta botica Y tienen que sacar otra Necesitamos dos boticas de bruja Listo, aquí ya la sacamos Ahora vamos a utilizar hilo Aquí estoy utilizando hilo perlé Pueden utilizar otros que sepan Que se puede coser el paño lenzi Y si no tienen Pueden utilizar el de coser a máquina Entonces vamos a utilizar ese No necesitamos gruesito Entonces el de máquina yo creo que Doble Que sean por ahí unas cuatro veces Para que nos quede bien bonito Entonces vamos a hacerle Todo vamos a cerrarla con una puntada Filete o festón Que es como Como o la fundamental Para coser el paño lenzi Entonces vamos a cerrar nuestra botica Son proyecticos muy fáciles Son proyecticos que podemos hacer en casa Para adornar nuestro hogar Para regalar No necesitamos tener máquina de coser Solo muchas ganas de realizarlo Bueno, entonces vamos a coser Todo el contorno y la botica No me voy a extender mucho Entonces vamos a cerrarla todo aquí Y la vamos a dejar abierta aquí Hasta aquí la vamos a coser Vamos a dejarla abierta Vamos a colocarle la hebilla Esta solo es una sola vez Entonces la vamos a coser Entonces la vamos a ubicar Si quieren la pueden coser Antes de empezar a pegar Y si no le hacen una puntada oculta Le hacen un nudo por dentro Que no se vea Y aquí empezamos a hacer unas puntaditas rectas Para no pegarlo Y así mismo con el hilo naranja Lo cosemos para que quede bien pegadito Ya cuando hayan terminado pues el nudito va a quedar Y así nos queda nuestra hebilla Entonces ya vamos a tener una aquí ya más terminadita Aquí ya tengo mis dos boticas Para eso sí vamos a necesitar darle como un poquito de volumen Entonces yo ya las he rellenado un poquito con algodón siliconado Entonces ya están rellenitas las dos Nuestras dos botas voy a dejarlas aquí Vamos a seguir con las piernitas de la bruja Entonces recuerda seguirme en mis redes sociales Me encuentras como Sandra Milena Torres En Instagram como Sandra Milena Coquis Y mi guasada es 318-230-5380 Entonces para las piernas Entonces hay una parte que es más angostica Y esta parte aquí es más ancha Entonces esta va a ser la parte de arriba Aquí van a ir pegadas las botas Esta la vamos a sacar cuatro veces Aquí van dos veces que va a ser una piernita La otra son dos veces Y vamos a hacer ahora este terminado Que van a ser como la labranza de las líneas de sus medias Entonces aquí tengo un pedacito de pañuelo en sí Verde limón Entonces le quise hacer No voy a sacar los recortes rectos Sino como un poquito diagonales Trato como de calcularles Y los hago como de un centímetro Tratar de sacarlos de la misma medida Entonces le vamos a necesitar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si quieren colocarle más Le pueden colocar más Entonces los vamos a recortar así Aquí ya tengo ya unos recortaditos Y los vamos a ubicar así Entonces nos guiamos Acá después le cortamos el sobrante Pero sí, antes de coserlos Entonces aconsejo que los Le coloquen alfileres para que no se vayan a mover Del sitio de donde los dejamos Esto lo voy a coser con un hilo morado Entonces vamos a empezar Desde aquí Vamos a hacerlo con una puntada festón o filete Entonces empezamos a coserla así Hay diferentes formas de hacer esta puntada Hay diferentes formas de hacer esta puntada Y vamos a cerrar toda la piernita de la bruja Listo, entonces esta es la puntada y la secuencia Aunque la vamos a cerrar toda Luego Ya cuando la tengamos cosida Acá le vamos a cortar los excesos De sobrante que nos quedan acá Y le vamos a hacer la misma puntada Esta ya nos va a quedar ya cerrada Esta mire, ya la tengo cosida Por sus dos lados Y le he introducido ya relleno siliconado Para que me le dé volumen a las piernitas Entonces mire, ya le tengo rellenito Ahora vamos a unir las piernas Recuerden que las partecitas más delgaditas Van a ir en las botas Entonces aquí ya tengo dos Vamos a meterlas, introducirlas Aquí es opcional si lo quieren pegar Si lo quieren coser Voy a ponerle yo mientras tanto unos alfileres Para avanzar un poco el proyecto Listo, ya tenemos nuestras boticas Con nuestras piernas Para esto le quise elaborar Vamos a hacer un tutu Vamos a hacer un tutu de Halloween Para nuestra brujita Y para esto vamos a necesitar lo siguiente Vamos a sacar unas tiritas de tul Aquí tengo dos verdes Dos moradas Que son como el color De Halloween Negro Y naranja Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas tiritas? Vamos a coger una cinta Con la que se le hacen las moñas a las niñas Se forran diademas Se hacen moños Vamos a cogerlo Esto es como lo quieran combinar Si lo quieren hacer de un solo color Si quieren mezclar Digamos aquí puedo mezclar Yo estos dos Voy a coger dos tul Que me queden a la misma medida Le busco su centro Y lo voy a amarrar aquí Para hacerle un tul Hago así Doy la vuelta Y jalo Listo Voy a hacer uno de Naranja Con negro Entonces, uno Coloco el otro Los organizo Sacamos la mitad Y Vamos a amarrarlo aquí Ya tenemos dos amarrados Podemos seguir la misma secuencia Vamos a hacer otro con morado y verde Sacamos la mitad Dejamos un huequito Por donde vamos a pasar nuestro tul No vamos a necesitar agujas Ni máquina de coser para hacer esto Todo es manual Y lo amarramos Y lo amarramos Y lo vamos a hacer Este de este color Por un morado con negro A ver qué tal se ve Combinado Entonces no hay necesidad De que compren todos los cuatro colores De tul Los cinco colores El que veas Que le combine Solo Pueden comprar dos pedacitos de tul Y con eso hacen el tutu de la brujita Entonces de que se trata esto De anudar bastantes Y ya nos da nuestra tirita de tul Yo aquí ya tengo mi tutu Más adelantadito Voy a mostrárselo Entonces así nos queda El tutu Entonces Este tutu Se puede O sea la brujita La podemos hacer de diferentes formas La podemos colgar Al techo Aquí le hice esta basecita Para poderle sostener las medias Esto lo hice una basecita de cartón Lo forré con pañolense Amarré mi tul Mira y ahí me da perfectamente Eso es para fijar O yo pegar las piernitas de la bruja Para que me queden bien Entonces les voy a mostrar Cómo puede quedar Usted nos puede quedar así Para colgar al techo Le ponemos aquí Un cordoncito Otra cinta Y se puede colgar O también la podemos utilizar así Encima de una mesa Entonces Aquí les queda este proyecto Si quieren más fuerza en las piernas Les pueden colocar Los palos de pincho Los pueden introducir O le pueden colocar también alambre dulce Para que ya no No se caigan No se doblen Les queden más fijas Si lo van a colocar en una mesa Si lo van a colocar en el techo No hay necesidad de hacerles esto Entonces las ubicamos Entonces las ubicamos Las pegamos Y quedan muy lindas en una mesa O colgaditas Entonces recuerda seguirme en mis redes sociales Me encuentras como Sandra Milena Torres En Instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis Y mi whatsapp es 318-230-5380 Entonces espero que les haya gustado mucho este proyecto Lo elaboren Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!